Es que lo que tenés que entender es que primero para ayudar tenés que desarrollarte vos interiormente Cómo querés ayudar, o ser coach, o simplemente ayudar si no superaste una relación tóxica O no superaste todavía tus vicios, el fumar, el alcohol, el fumar porro Primero tenés que desarrollarte, tener buenos hábitos, tener constancia, tener disciplina Tenés que ser fuerte mentalmente para superar esos vicios Siempre va a haber gente que nos quiera atraer a esas cosas y es normal, es la vida Esas personas están encerrados en eso y no van a querer salir de eso Y uno no tiene la obligación de sacarlos tampoco, uno puede ayudar Pero simplemente primero tenés que desarrollarte vos al máximo para poder seguir ayudando Todos estuvimos en ese lugar, yo estuve en el lugar de tomar mucho alcohol De drogarme, de estar saltando 12 horas con un trampolín en una fiesta electrónica Yo pasé por muchas cosas también, sin embargo las pude superar Y hoy, gracias a mi desarrollo, a que progresé mucho este año Me concentré en mí, invertí en mí Y puedo estar donde estoy, puedo ayudar desde mi lado superando un montón de cosas También tuve una relación tóxica donde la superé Y nada, primero es desarrollarse, es construir una estructura, hábitos Comer bien, entrenar, ser un ejemplo Vos cómo querés ayudar a una persona a mejorar su físico Si todavía vos no superaste el tuyo, o no lo mejoraste O tenés malos hábitos, o no tenés disciplina ni constancia Entonces ese es un mensaje muy importante que tenés que tener en cuenta A la hora de querer emprender o querer ayudar Primero desarrollate, después anda por todo